Estamos aquí en la Puebla, Ciudad Dolores. Este día de ahora andamos aquí con Elenita, Marcelinito y Don Santos. Venimos a comprar aquí unas llenitas. Están muy grandes. ¿Qué números son? 39. Así con correllitas son bonitos para ellos porque no es el de Zafo. Mirad el mar. Qué bonito. ¿Nunero es? Mirad estas paletas. ¿Viste? Mirad estas paletas. ¿Será que estos ahí le quedan? Sí, este es tan chiquito. ¿Pero estos también? ¿Pero para la... ¿Se lo puede medir? Sí. Míralo. ¿Mete un pie aquí? Métalo, Marcelinito. Fíjate bien ahí. Métalo. 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 ¿Dale qué? Ah, pues sí. ¿Y allá con la carrellita? ¿Carrellita? Métalo. Sí. Métalo. ¿Y allá con la carrellita? la voz? aquí. Ay, esos rosaditos tan bonitos. Tienes que ver que le queda. ¿Que lo mira? Mira, Sion, mira, Sion. Agarra de aquí. Es cariño. No, ma gloria. Es que es como el pie gordito, tiene que haber otro número. ¿Qué le pasó? Mire, la botella de agua que anda en el carro, denle agua. Pan, pan. Hoy va a tener zapatos, ve. Ay, si va a tener llenas, Marcelinito. Pan. Pan quiero yo. Aquí andamos nosotros, así los paquetes que andamos. Una llena para ellos. La regala. Traigala. Traigala. Venga, dale. ¿Qué le pan, Marcelinito? Están muy lejos de comida. Están bonitos, mire, Vilma. Estas tiras zapatos que son altas, me gustan. Vamos a ver para qué los pies. ¿Para qué? Para ponértelo. Y para qué más? Están bonitas. Están bonitas, mire. Ay, qué bonitas. Este estilo de llenas me gusta, mire. ¿Dónde están? Vengo por ellas. Están reales de taconcitos, mire. Donde? Como digamos. Ella es en 39, pero no creo porque queda. No tiene 40. En el rosadito es un 24. Venga, venga. Pero como es un pie gordo tal vez. Bueno, sí. Mírase. Que tú me pones. Porque con esto anda galán. 39. Mírase. Agárralo. Agárralo yo. vaya ya con la cordillita se le detienen, vea Lenita que guapa la puse va que sigue Lenita y los de Marcelinito? una colita para amarrarle el pelo que rojito? los zapos de Marcelinito? ¿cuáles me quitaste? no vayan a hacer los mismos que le pusiste a Marcelinito no, eran negros Jenny, por qué no le ponemos unos ganchitos a Lenita, aquí hay la rojita, la camisa roja o de otra ahorita andaba yo que el día eran negros están chiquitos no, no, no ¿cuántos cuentan? tres, cuatro vamos a ver, hay más, mira ahí en sí pues yo, perdí jajaja póngale agarra ahí me lo pongo este primero, no, este, este no, 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 ese no, ese no no, 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 el otro pie no, el otro pie no, 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 ese no vaya, agarra claro, claro irma, adentrame ahí abajo vay a los tuyos agarra ahí agarra ese alumbra no venga ya no no, no, ya no vamos venga vamos ya vamos ya la llena primero vaya Métalo más Métalo más Un poquito más Vaya, venga, usted ya estuvo Ya viene bien tipo Venga, venga Hoy se echó tu pantalón marcelinito ¿Y usted, don Santos? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿No quiere zapato entonces? Bueno, no quiero Miren, el marcelinito me revienta ¿Qué con él? ¿Virma no? ¿La corredita que la ponga por delante? Con toda paciencia se sienta él ¿Sabes cuál es el gancho que le ponga? ¿O esa que lleva rojo y negro? Ajá, esta ¿Este es gancho o cola? Gancho Ajá, le hacemos así los pelitos así ¿Cómo tiene esta? ¿Cómo cola? Ajá, porque Estas están muy chiquitillas ¿Pagaste la colita? Sí, ya Venga Venga Ahora sí, ve No, cuidado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Venga aquí conmigo, no me tenga miedo Esa de short está bonita No, eso no, eso es malo Yo en el mercado de Salvador le copié a Don Santos Venga, compren ese vestido ahorita Compremelo ¿Quién? Con campana Sí ¿Vas a dejar para acá? Sí, Helenita Hay que cuidarla, no es el que la no ven ahí a donde la llevamos Sí Le va a salir algún enamorado ahí, Helenita Mira, él ya sabe que te va No le vaya a tocar nada Ese es bonito Con lo menos que le paga iba a la Nacho que de reculada iba escribiendo de la tuya ¿Nacho? Ah, ah, es desvierto De retroferso, viva Suban, suban, suban al avión que ya nos vamos Aquí va, suban Aquí, Helenita Mira, cerraré bien la puerta a Don Santos, solo topada, va Súbala, 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 súbala Súbala a dos colas el pasaje Dele, dele, dele ¿Cómo es, Marcelinita? Dele, dele Pasaje Dígale, pasaje, pasaje Dígale Ay, cheñay bendito, ¿y qué año es que viene? Espera, que yo voy a ir a ver esa preciosura que viene ahorita Venga Venga, che Que alegría verla, ¿cómo ha estado? Ajá Déme ese abrazo, pues ¿Cómo ha estado? Todos los días aportando Dele, dele, dele Todos los niños Todos los días, me acuerdo yo de estas niñas, mire usted Sí Pero bien, gracias Sí Gracias a todos Vamos a Don Gerardo Bueno, que las hayan visto, es como que me hayan dado unos mil dólares ¿Niña Romilia? Sí ¿No quiere ir con nosotros a Don Gerardo ahorita? Vamos A ver una comida Vamos Ahorita, porque Vamos No van a saber los de la casa Me van a dar todo Sí, van Sí Porque a ti cuando salgo y no les digo para donde voy, allá andan No hay un número para llamarle, pa Dice que no tiene teléfono y la muchacha es eleta Sí Música ¿Bien habiéramos llevado una comida a San Gerardo? Ay Con todo mi corazón Pero Van a estar ablegidos en la casa Sí Sí, tiene razón Porque me vine para la clínica Ajá Ah, para la clínica Ya le tienen el tiempo que es tarde y que la llevemos sin saber Pues sí, para la clínica me vine y van a decir que saber para donde me han dado y para allá Sí 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 Ay, vean qué día Ah, pues no lo vamos a ir a trabajar Vamos a ir a trabajar un día Muy bien Y es que a ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que sí ¿Verdad usted? Que si el corazón le hace así Yo puedo y yo sería con la clínica Sí, claro Cuando quieras ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que ella estaba bien malita y no es que me caí de la casita Pues no La había enraigado con esas cosas de humo, ¿verdad? Ajá Y para que saliera el humo yo voy a abrir las puertas En el momento entré y estaba bien reído Claro ¿Pero no se corrió? Me voy a estar rojilla y no sé que ella pase Me voy a ir, ¿verdad? He venido Que más de libro le hace daño Que le dé la mano dice Saluda aquí Aquí... ¿Quién da los dedos? Monte ¡en mi novio! Se encontraron los amores Ay mi美ito Agradezco la puerta para que le den un abrazo a un santo. ¿A dónde vienes? Que no se puede quitar mi novio. Allá en el destino del restaurante María Brava. Allá en el vecino. Allá abajo. Yo miro en el vecino a otra parte. Miren ella. Hoy lo miro más hipote. El tiempo lo hace joven. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que a usted no lo dejan esta picha. Dígale, don santo. Dígale que le vaya bien, cuídese. Dígale. Yo le voy a decir. Salud mi amor. Ahí se cuida. No voy a tener otra cipota. ¿Vamos a estar esperando a mi casa? Ahí ya la están esperando a mi casa. ¿Qué tal? Están esperando a mi casa. La tortilla me llevo. Por tanto se vayan los ardos santos. Y ahí para allá está todo arreglado. Cuando hay gente de nuevo. Vamos. No hay gente de nuevo. Y me veía. De vocación. Lo cayeron en su hogar. Como Angelita. Te vea. Vea. Sí. Como agua en la masa. Cuando yo papé, no sabe nada. Y los papé no estaban aquí. Y lo que yo fui es que no me han estado nada en la yola. Que a la calle. Wite. Dígale, adiós. Ya ves. Ya la vi. ¿Las religiones siempre llegan? Sí ¿Qué te haría? Sí Le habla, mire El barrio llega a la cariña Digo, yo digo, tanto me los vendería Me dijo, que no tanto va a dar ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Ah? ¿Qué hay allá? 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 ¿Alguien lo está esperando? ¿Muña Romilia? ¿No me va a tirar un besito usted? ¿No quiere? Bueno, pues entonces amigos aquí nos despedimos Muchas bendiciones para todos y nos vemos a la próxima ¿Qué hay allá?